Gracias a Dios que ha venido, padre. Pase. Suba a la habitación. Rápido. Está arriba. ¿Qué le pasa? Es mucho peor de lo que esperábamos. Está bien a decir cosas rarísimas. Tiene que estar poseído por el mismo diablo. No tiene otra explicación. Pase. Ahí lo tiene. No para de decir blasfemias. Tenemos que hacer algo. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Lo ve. Y es el Papa Francisco. No sé si está poseído por el demonio o peor, por un rojo. A uno le gustaría una iglesia pobre y para los pobres. Espíritu de Hugo Chávez, sal de este cuerpo. El poder del Opus Dei te obliga. El poder del Opus Dei te obliga a abdicar como a Ratzinger. Yo quiero una iglesia que salga a la calle. Que abandone la comodidad. Que dejemos de estar encerrados en nosotros mismos. Pero si es que no se calla. No para de dar titulares. Va de retro, Francisco. Vuelvete a Argentina. Creo que se ha de garantizar la presencia de las mujeres en los cargos importantes de la iglesia. Pues a mí eso de las mujeres no me parece mala idea. Diremos que él también ha sido poseído y en un acto a reflejo se lanzó por la ventana. En el Vaticano con uno como el Papa nos basta y nos sobra.